Las instalaciones están quedando magníficas, la verdad es la primera vez que tengo el gusto de venir y pues quedé asombrado con los diversos museos que hay aquí, tanto como el de aviación y el de los mamuts, es muy recomendable el de los mamuts. Híjole, yo creo que es una oportunidad muy bonita para todos, son instalaciones que no son de fácil acceso, por lo cual esta oportunidad ya para tanto para pequeños como para grandes yo creo que es muy buena. Es un super proyecto este que están presentando, para los niños es muy dinámico, muy interactivo, hay muchas pantallas donde ellos pueden interactuar, hacer sus preguntas, las imágenes están padrísimas, las explicaciones, la representación de los animales también es impactante para ellos. Lo que más me ha gustado de este museo, pues es la historia, pues está muy padre. Nos dio curiosidad el hecho de que hayan abierto para la gente común, está muy bien, y más si es para ciclistas, se facilita conocer y moverte aquí dentro con la bicicleta. Pues yo creo que van un poquito retrasados, pero muy amplias, espaciosas, grandes. Venimos desde las pirámides de Teotihuaca, bueno ahí vecinos, igual venimos aquí a conocer lo que es las instalaciones del nuevo aeropuerto y el museo del mamut, y ahorita vamos a ingresar a lo que es el museo de aviación. Y la verdad pues se me hace muy padre, y la verdad ha habido mucha accesibilidad por las autoridades para guiarnos. Venimos en bici desde allá, hicimos una hora y media desde Teotihuacán. Y pues que no se pierda el bonito hábito de salir en la bicicleta. Gracias.